Mat, hoy tenemos dos motivos para brindar. Uno, el más importante. ¿Para cuándo? Y faltan cuatro semanas. ¿Y estás? ¿Cómo loco? Ya llega Belisario, sí. Qué buen nombre, me encanta. Bueno, prepárate, dormí mucho. Es el mejor consejo. Y tomá mucha Cunnington antes, porque después te va a costar hacerte tu tiempo para tomarte un trago. Sí, sí, hay que brindar. Y tenemos que brindar también porque los gnocchis, impresionante, te felicito por tu receta, espectacular. Vamos a brindar. Vamos a tomarnos un fernet con Cunnington cola. Sabés, Mat, que las Cunnington están avaladas por el Instituto Favaloro porque tienen bajo sodio, así que son saludables. Un buen tanto. Vamos a cerrar con buena espuma. Un lujo tener en la cocina. Muchas gracias, Frankie. Un placer cocinar con vos. Muchas gracias a vos y a todo el equipo. Y felicitaciones. Muchas gracias.